Gracias, señor presidente. Con el permiso de la mesa directiva y con el saludo a todos mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas que están esta tarde aquí y a todos quienes nos acompañan y quienes nos siguen por los diversos medios de comunicación. Únicamente reiterar la importancia de esto que hoy hemos firmado todas las diputadas de esta decimoquinta legislatura en Quintana Roo. Y resaltar que es muy importante que la mejor manera de evitar cualquier problemática social es la prevención. Y lo que queremos hacer y agradecemos esta iniciativa de parte de nuestra compañera la diputada Adriana en una propuesta que ha sido además de plural, incluyente y en la que de manera definitiva nos hemos sumado sin ninguna duda todas las diputadas de esta legislatura y mi invitación a todas ustedes, compañeras. Mi invitación se hace extensiva también a todas las funcionarias, a todas las demás mujeres que hoy nos encontramos por diversas razones con algún encargo público, ya sea por elección popular, ya sea por designación directa. Pero somos nosotras quienes tenemos esta gran tarea. La violencia se previene. Y la mejor manera de prevenirlo es actuando, es haciendo, con los hechos demostrando que estamos en contra de cualquier práctica que tenga que ver con la violencia contra las mujeres. Y muchas veces, de manera lamentable, somos nosotras mismas quienes propiciamos que se sigan perpetuando estos actos en contra de nuestras compañeras. Así es que para eso es que deben de servir los cargos públicos, para eso es que debe de servir la toma de decisiones de las mujeres que, como nosotras, diputadas quintanarroenses de la decimoquinta legislatura, nos hemos sumado en esta firma y que además reconocemos que se sumen también nuestros compañeros diputados de todas las bancadas de este Congreso en este acto que demuestra nuestra sororidad y nuestra solidaridad con todas las mujeres que de una u otra forma estén siendo víctimas de violencia política. Reitero esta invitación a seguir trabajando desde donde estemos a nosotras, diputadas locales, pero también a todas las mujeres y, por supuesto, a todos los hombres que se encuentran actualmente en algún cargo y desde el cual puedan llevar a cabo acciones afirmativas en contra de este fenómeno. Es cuanto. Muchas gracias.